De casualidad te ha pasado que tienes este problema, mira Que están muy metidos los enchufes y los apagadores Pues aquí está la solución En Lows y Home Depot en el área de electricidad Puedes comprar estos espaciadores Vienen así Así, en tiras como esta De un 8 Y ya si lo quieres hacer de un cuarto Lo doblas y lo unes como los Legos, mira Ahí lo haces de un cuarto Y si quieres más grueso Lo vas doblando y lo vas doblando Ya, hasta donde necesites tú el espacio Y se lo pones atrás Aquí tienen el agujero para que Entre el tornillo y no se caiga Y ya, queda eso exquisito Porque ahorita si le pongo la tapa Queda muy horrible, miren Miren, no llega ¿Lo vieron? Entonces déjenme poner los espaciadores de una vez Que ya los tengo Uno para arriba y uno para abajo Doblados a un cuarto Y con eso queda Metemos uno O otra cosa Cuando lo vaya a poner Tiene este lado así Este con estos picos aquí Con estas cosas Ah, pues tiene que ir hacia allá Porque si no te estorba Ok Metelo hacia allá Ahí quedó Y ahora lo metemos por abajo Si no hay que sacar el tornillo completo Para que no tenga ningún problema Así Ahí está Lo ponemos donde va Apretamos Apretamos el otro Ahí quedó Ahí quedó Ponemos la tapita Papel Papel crepe Esto quedó exclusivo Ya nada más Ya nada más lo apretamos Aquí un montón Trae 24 tiras Y cada tira Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 espacios de un 8 Así es que Tienen bastante Para bastante Por lo menos Han de tener Fácil Yo compré dos bolsitas Y hice toda la casa Y me sobraron Porque unas eran de un 8 Otras eran de un cuarto No todas eran dobles Nos vemos Espero les haya gustado esto Si los conocían Si no los conocían Me dicen Nos vemos Bye